Querido compañero, amigo, hermano, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Hace rato les mando un saludo a la gente de Pueblillo por la agenda, se nos complicó un poco, pero aquí estamos. Dejo la palabra a Gerardo Fernández Noroña. Ahorita, al final, le comentaba a mi compañera amiga Raquel Bonilla, candidata al Senado, que si no quería comentar algo. Ahorita, al final, le damos un mensaje a los compañeros, compañeras, vamos a hacer primero algunos comentarios con la prensa. Estuve en Oaxaca, en Pochutla, hacía un calor, más o menos como aquí, y como aquí era solo la rueda de prensa, pues fue aquí para la prensa La Sombrita con nosotros, pero los compañeros que estaban en el solazo en Pochutla, la gente sí tenía sombra, y nosotros estábamos en el solazo, y me dio un pinche gripón marca Lloradas. Yo les decía, antes de hablar con la prensa, pero también para la prensa, va incluida la pregunta, ¿cómo hacen para ponerse románticos con este pinche calor? Yo ya me estoy deshaciendo, estoy muy contento de estar aquí en Papantla, que la rueda de prensa no va a decir, no, mira, reúne más un perro atropellado, pinche noroña, ya va. no, no, al contrario, agradezco que compañeras, compañeros se han dado cita y a los compañeros de los medios terminamos aquí con su compañera Raquel Bonilla termina hasta agosto la 65ª legislatura, termina hasta agosto pero terminó el periodo ordinario el 30 de abril e hicimos el cierre en realidad porque no hay condiciones para un periodo extraordinario se instaló ya la comisión permanente que va a estar sesionando en el Senado de la República yo por cuarto año consecutivo voy a estar en la permanente en la fracción de Morena yo les agradezco mucho a mis compañeras, compañeros y se cierra el periodo porque platicamos el martes 30 con el compañero presidente una reunión verdaderamente bella, muy emotiva el compañero presidente muy agradecido con los legisladores, legisladoras que hemos acompañado en este duro trajinar pero sirviendo al pueblo con honestidad, con compromiso y no hay condiciones para un periodo extraordinario porque la oposición es culebra y no quiere apoyar las reformas constitucionales entonces ya nos esperamos al 2 de junio que el pueblo decida si como vemos el 2 de junio votan avasalladoramente por nuestro movimiento pues vamos a tener los dos tercios yo sin ninguna arrogancia no hay que confiarnos sin ninguna arrogancia creo que vamos a ganar bien la presidencia de la república con nuestra compañera Claudia Simón Pardo vamos a ganar bien la gubernatura con nuestra compañera Rocío Nale por más campañas de desprestigio que le hagan los yunes esos cabrones que tienen hipotecado al Estado que han robado manos llenas ahora resulta que son los probos y que están denunciando juras e intrigas vamos muy bien vamos a ganar con nuestra compañera Bonilla y con nuestro hermanito Javier Humberto la senadoría de la Diputación Federal estamos no confiados van a ser semanas muy duras van a ser semanas que la guerra sucia se va a incrementar van a ser días muy difíciles falta un debate presidencial dicen que ganó la candidata al frente guango de derecha pues que va a ganar la guerra sucia la verdad es que no tiene ninguna posibilidad si están tan confiados que va muy bien Berta Xochitl Galvez Ruiz porque están pidiéndole a Maynes que decline o sea, es absurdo porque saben que es la única manera así la hicieron candidata hicieron declinar a todo mundo hasta que quedó ella solita hasta que bajaron había tres paredes incluidas de los recuerdo ahora, aunque bajaran a Maynes pues Claudia C. Mampardo no va a declinar los vamos a ganar entonces vamos a apretar yo le estoy pidiendo a compañeros, compañeras que promuevan que el 2 de junio es la elección porque mucha gente se quedó con la idea de que las elecciones eran en julio 2 de junio difundir y que tempranito van a votar no solo por el calor sino para que al mediodía la derecha ya sepa que se la chupó la bruja políticamente hablando ¡Arriba Morena! y ya vamos ya vamos avanzando muy bien así es que le estamos pidiendo 5 de 5 este vamos en coalición Morena-Pete-Verde pues si vamos a votar solo Morena solo PT solo Verde los tres y ahí se dio un videíto para quien quiera hacer alguna votación sobre la coalición pero que ganemos avasalladoramente cierro para las preguntas de la prensa la derecha no va a reconocer ellos van avanzando en su discurso canalla de que la violencia que el narco ahora resulta que el narco si quien tiene preso a García Luna en Nueva York son ellos nosotros no hemos combatido nosotros hemos combatido a todos los grupos del narco por igual a ninguno se favorece es una canallada toda esa campaña que hay de narco presidente narco candidata de millones de dólares del exterior que el INE se ha negado a investigar el INE se ha negado y vamos a seguir insistiendo Berta Xochitl Galvez Ruín cometió el error en el debate de decirle narco candidata a la compañera próxima presidente Claudia C. Mampardo asumiendo que es una campaña de ellos ellos ya el martes se aprobó el padrón las cosas van bien hay algunos lugares con violencia están ubicados se van a instalar las casillas se va a llevar a cabo la elección es una fiesta vamos a ganar bien ellos van a seguir descalificando pero si ganamos avasalladoramente pues no van a tener nada que alegar no la las últimas encuestas de ayer y con eso cierro 60% de votación Claudia por 30% de la candidata del Frente de Guango derecha la única encuesta en la que gana es la de Massive Kohler pero Massive Kohler en 2018 dijo que Anaya iba a ganar por el 60% por 30% del hoy compañero presidente y luego en la noche de la elección ahí está el video salió a decir hay unas disculpas nos equivocamos un poquito se equivocaron 53% tuvo el compañero presidente entonces es una encuestadora que ya deberían haber retirado no es seria no está haciendo pero bueno ellos se quieren dar cuerda a solos pues que se den la cuerda que quieran les vamos a ganar hoy ahorita a las 3 vamos a estar en Poza Rica también una red prensa a las 5 en Coatzintla un evento 5.30 y mañana vamos a estar a las 10.30 en Sosocolco a la 1 en Filomeno Mata y a las 3 en Coyutla y ya me regreso para estar el domingo con nuestra próxima Presidenta de la República Claudia Simón Pardo y Clara Brugada en un recorrido por 4 alcaldías de la Ciudad de México pues Claudia anda imparable haciendo 4 eventos diarios aparte reuniones sectoriales aparte las ruedas de prensa está como el compañero presidente no sé cómo le hace entrar en una energía impresionante y pues ahí vamos ahí vamos muy bien por cierto para los compañeros ahorita platicamos con ustedes aunque sea breve pero si reciban un saludo de nuestra compañera Claudia Simón Pardo que está en el fracán ahorita también a Guanajuato pueden andar también a Guanajuato pues estamos a su torno los compañeros de los medios muy buenas tardes Armando Ramos del Centro de Comunicaciones mencionó usted que la guerra sucia se va a incrementar ¿qué le diría a los ciudadanos para que hagan o realicen un voto consciente este 2 de junio que no se dejen engañar? yo creo que la guerra sucia yo creo que la guerra sucia y la violencia dentro de ellos se va a incrementar no tengo duda de ello y la manera de cobrarle a la derecha todos los agravios es el 2 de junio con el voto de la gente hay gente que está preocupada hubo por ejemplo una campaña en contra del padrón que había casi 5 millones de muertos que no habían depurado es falso porque están buscando descalificar la elección entonces lo que hay que hacer es salir a votar desde tempranito yo estoy pidiendo a la gente que vayan con 10 familiares amigos vecinos tempranito para que insisto hasta ahora ya la derecha sepa que ya no tienen nada que hacer eso es lo que yo lo que yo le pediría a todo mundo concentrarnos en la elección no caer en provocaciones seguir en esta fiesta popular que es la elección y todo mundo a votar el 2 de junio ese sería el planteamiento de manera puntual ¿qué piensa usted de lo que comentan los partidos de oposición el famoso prianismo en el sentido de que se quieren hacer creadores de los programas sociales y señalan que no importando que en el caso que ellos ganaran los programas sociales seguirían la pregunta sería esta en el dado caso de que ganara la oposición ¿correrían peligro los programas sociales? Bueno primero no va a ganar la oposición Berta Xochitl Galvez Ruín primero dijo que se quitaban está inclusive un audio donde el cabeza hueca de Fox dice los programas sociales se acabaron los huevones no caben ni en el gobierno ni en el país como dice Xochitl cabrones a trabajar así dice y luego como vieron que les hacía mucho daño esta postura hasta afirmó con sangre que los programas sociales iban a quedar y luego usó los logotipos del INE diciendo gane quien gane los programas sociales se quedan por cierto el tribunal electoral acaba de decidir que no cometió ninguna situación grave Xochitl usando el logotipo del INE es una cosa francamente aberrante aberrante a ver si yo usara el logotipo del PRI llamando a los partidos apoyen a Claudia porque es la buena y yo dijera voy a platicar con los del PRI para convencerlos pues todo el mundo diría que eso es una trampa que estoy utilizando un logotipo que no me pertenece y que a cuenta de que lo hago y Berta Xochitl Gálvez Ruiz utilizó el logotipo del INE con este planteamiento porque no tiene credibilidad si ganara la oposición quitarían los programas sociales no hay ninguna duda de ello pero vamos a ganar no por eso sino porque el compañero presidente ha hecho un trabajo excepcional en el plano que le quieran buscar en el plano que le quieran buscar los resultados están a la vista aún en materia de seguridad que muchos cuestionan y que es cierto que no hemos logrado pacificar el país los avances también en esa materia son visibles y medibles entonces yo yo creo que si está clara la gente que no hay que creerle a la derecha bueno yo quiero aprovecho la pregunta de verdad lo digo en serio yo no entiendo como haya gente a estas alturas del siglo XXI que pueda votar por el PRI o por el PAN está yo de verdad respeto pero pero me parece increíble me parece increíble pero bueno que vote por ellos quien quiera nosotros vamos a seguir avanzando ya están agarrando ya están diciendo de la pobre ya están diciendo que van a quitar de la pobre buenas tardes yo traigo dos preguntas revisando su biografía personal encontré que usted es este uno de los últimos militantes del partido mexicano socialista que fue uno de los últimos partidos que tuvo la palabra socialista dentro de sus siglas entonces bueno aquí yo le tengo dos preguntas la primera es si han pensado en incluir la palabra socialista o comunista en morena y la segunda tiene que ver con la existencia de viejos priistas dentro del partido y que han formado por ejemplo parte del gabinete de López Obrador digo el ejemplo creo que a muchos que hemos estudiado la historia de México nos queda claro como el de Barlet entonces si me quedaría me queda la duda de cuál es el posicionamiento de alguien como usted ante esta situación gracias no hombre no pasa nada a ver primero el compañero que estaba ya comentando está comentando algo importante si me permiten lo digo o no es importante lo que dijo porque dice el que están diciendo que nos vamos a quedar con el dinero de las Afore y eso es falso lo que nosotros votamos fue que los bancos tienen 6 billones de pesos del dinero de los trabajadores y trabajadoras a ti te descuentan y dice a ver esto que es esto es el seguro social y esto este es el impuesto del producto de la renta y esto el ahorro no yo no ahorro no si cabrón esa huevo usted ahorra y eso se manda al banco en una cuenta privada porque antes era el régimen solidario del seguro social con un solo le daban el 90% del salario como pensión a los trabajadores y las trabajadoras y privatizaron las pensiones y ahora le dan el 30% el 30% y hay una cantidad de los 6 billones que son cerca de 40 mil millones de pesos que los bancos deberían enterar así se dice entregar al seguro social y no lo han hecho y no lo han hecho y entonces lo que se hizo fue se aprobó ya es ley que esos 40 mil millones de pesos vayan a un fondo de pensiones para el bienestar y a partir de junio ya el compañero presidente yo había dicho que hasta 2017 pues le metió el acelerador a partir de junio la Afore te va a dar 4 mil 500 pesos a los que tenían 16 mil pesos de pensión y el fondo te va a dar la diferencia hasta alcanzar 16 mil pesos de pensión el 100% para los que reciben pensiones de 16 hacia abajo y hacia arriba pues 16 mil pesos eso es lo que se acordó y también sigue siendo imprescriptible en las pensiones ¿qué quiere decir esto? que si alguien después de 10 años que no se había movido su cuenta reclama su pensión se le va a pagar igual hasta el 100% si su pensión era de 16 mil pesos no le hemos robado nunca nada a nadie si nos quisiéramos robar el fondo de pensiones el PRI y el PAN hubiera votado con nosotros nomás hubiera pedido su moche entonces no es cierto no es cierto eso y aprovecho también para decir que no es cierto que le vayamos a quitar la propiedad privada a nadie si nosotros ya anunció Claudio un millón de viviendas para el pueblo en su gobierno entonces nosotros queremos que la gente tenga un techo no nos vamos a quitar que porque tienes dos casas ya están como en 2006 yo no sé si se acuerdan los que ya tienen un poco más de edad en 2006 le decían a la gente no votes por López Obrador porque te va a quitar la casa no votes por López Obrador porque te va a quitar el carro y luego le preguntaste a la gente ¿por quién votaste? no pues por X no vas a votar por López Obrador pues ella es que iba a quitar la casa ¿y tienes casa? no es que iba a quitar el carro ¿y tienes carro? no cabrón te dio miedo que te quitaran lo que no tenías es absurdo entonces no le quitamos nada a nadie lo único que lo que es del pueblo regresa al pueblo eso sí lo que le pertenece al pueblo al pueblo y sobre la pregunta ya me estás haciendo recordar casi siempre he sido externo no fui afiliado al PMS también fui candidato externo del Partido Mexicano Socialista el único partido al que me afilié le di los mejores años de mi juventud a los del PRD cuando era decente ahora son una basura tuve casi 20 años ahí y renuncié en noviembre de 2013 de 2011 noviembre de 2011 de 2011 de 2008 ya me estoy haciendo bolas noviembre de 2008 ya lo definió el compañero presidente con mucho acierto nuestro movimiento es un movimiento humanista humanista porque tú usas las palabras socialismo, comunismo y las tuercen las pervierten dicen que bueno, dijeron que íbamos a cerrar la Basílica de Guadalupe ni yo que soy ateo cerraría la Basílica de Guadalupe pues hay que respetar las creencias de nuestro pueblo que es muy religioso claro, hombre no vamos a hacer algo así es ridículo nosotros no vamos a a tentar contra ninguna creencia contra el patrimonio la gente al contrario queremos que todo mundo tenga un techo que todo mundo tenga acceso a educación a servicios de salud a desarrollar sus potenciales como decía Ricardo Flores Magón el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz entonces nosotros ni nos comemos a los niños crudos ni nada de ese tipo entonces yo soy un hombre de izquierda tengo una formación universitaria académica marxista muy sólida pues es mi visión y hay gente de todo yo cierro la larga respuesta yo no estaría de acuerdo en descalificar a alguien por su origen el compañero presidente López Obrador viene del PRI y eso que chingados es un revolucionario extraordinario larga vida el compañero presidente López Obrador es un chingón ahora que le fuimos a ver una claridad de pensamiento de compromiso con el pueblo de entrega de firmeza no, es de verdad para mí es motivo de orgullo creo que para todas para todos que sea nuestro líder que hombre más excepcional hombre que hombre más excepcional entonces vamos a una pregunta no primero con la prensa dejemos que acabe la prensa ahorita le damos un mensaje a los compañeros además están en el solazo para que ahorita que acabe la prensa se vengan acá las sombritas y no se me van a insolar cabrones o me voy yo al sol pero no me dan muchas ganas entonces este no sé si hubiera alguna pregunta más de la prensa yo creo que hay una distorsión sé que aquí hay diferencia dentro de nuestro movimiento nosotros somos firmes en la no reelección de presidente ahora que estuvimos con el compañero presidente digo ya me voy y alguien no, no te vayas ya no te perteneces y aquel que es muy firme no no voy a ser cacique no voy a ser líder moral yo ya me voy ya cumplí mis ciclos y acabo para gobernador tampoco hay reelección pero es a mí me parece que debería detenerse la gente a reflexionar compañeros y compañeras incluidos en que tres años es muy poco tiempo para un alcalde alcaldesa es muy poco tiempo y que si hace bien las excusas no veo por qué no la reelijan para un periodo o dos según tenga cada constitución en el caso de los legisladores legisladoras tienen derecho a cuatro reelecciones los diputados federales a dos los senadores en todos los países democráticos del mundo los legisladores se reeligen hasta que el pueblo quiera porque es tu carrera política los políticos igual que el pueblo tenemos el vicio pequeño burgués de comer tres veces al día y entonces pues buscas idealmente que hagas tu tarea política con una remuneración y la remuneración legítima es un cargo sobre todo en el legislativo tú tienes se forma un hombre una mujer se forma nos lo dijo el compañero presidente ustedes ya están formados son cuadros muy hechos ya no se pertenecen sigan en la tarea es que nos dejaron fuera no le hace cabrones con cargo sin cargo pero es mucho más fácil con cargo sobre todo en la parte en todas las partes humanas que hay entonces la reelección pues se le debe dar a compañeros compañeras el pueblo que están sirviendo yo por ejemplo no voy a la reelección esta vez pero estoy seguro que en Iztapalapa me hubieran vuelto a reelegir pero amorosamente no entusiasta amorosamente que hay compañeros que la gente no los quiere más bueno pues ya se hacen a un lado yo no estoy en acuerdo de quitar la reelección lo digo con franqueza porque además se olvida que siempre ha habido reelección en este país para diputados y presidentes municipales solo que tenías que esperar un periodo pero la reelección existía y ahora ha quedado reelección inmediata porque la gente criticaba que los chapulines que iban de diputado local a federal de federal alcalde de alcalde a senador de senador a gobernador pues sí porque están buscando y si tú les permites que sigan haciendo en una línea su carrera pues la hacen de manera legítima yo creo que esto lo tenemos que discutir dentro del movimiento porque hay compañeros compañeras que están en contra de la reelección y no porque esté aquí mi hermanito ha sido dos veces diputado ha hecho una labor destacadísima en la cámara claro que merece claro que merece ir a la reelección mi compañera Raquel si hubiese decidido ir a la reelección de diputado claro que lo hubiera ganado porque ha sido una compañera muy valiosa y así como a favor del pueblo exactamente y así como digo eso pues hay otros que no estuvieron a la altura alguno alguna bueno pues si quiere la reelección por la gente no se la da porque a nosotros nos tocó en 2021 compañeras compañeras que fueron por la reelección y percibieron porque no hayan hecho una buena tarea esa es mi posición en el tema de la reelección pues les agradecemos mucho a los compañeros de los medios su cobertura y les pedimos que este les agradecemos para que se acerque la gente a la sombrita porque está re bravo el sol muchas gracias